¿Una boda medieval o prefieres algo más moderno? En De Casa nos vamos de boda. ¡Viva los novios! Acompañamos a distintas parejas en el día más feliz de su vida. No podremos despejarte todas tus dudas, pero sí mostrarte todas las posibilidades que tienes de dar el sí quiero. Nos vamos de boda. El día de mi boda, de lunes a viernes a las 15 y 21 a 30 horas, en Canal De Casa. En De Casa. En De Casa.